Atrapan en allinamiento en Evaristo Morales, dos peligrosos narcos de Puerto Rico. Miembros del Ministerio Público y de la Dirección Nacional de Control de Drogas, DNCD, capturaron este domingo, con la colaboración de los alguaciles de Estados Unidos, Marchers, a los narcotraficantes Vladimir Natera Abreu y Josep Omar Rivera Verdejo, quienes son perseguidos por las autoridades en Puerto Rico. Según nota de prensa, Natera Abreu es considerado el mayor narcotraficante de cocaína en Puerto Rico y Rivera Verdejo y estos, quienes fueron arrestados durante un allanamiento en la Torre Gil Roma de Nensanche Baristo Morales en el Distrito Nacional. Las autoridades informaron que ambos narcotraficantes se encuentran detenidos en la sede de la DNCD y bajo custodia de agentes Marchers. Asimismo, indicaron que en las próximas horas se iniciará el proceso para su entrega a Puerto Rico, en donde tienen asuntos pendientes con la justicia por crímenes ligados al narcotráfico. Las autoridades explicaron que su apresamiento se produjo como parte de las estrategias que implementan contra el narcotráfico en el país. Igualmente, se destaca que Natera Abreu y Rivera Verdejo eran activamente perseguidos por las autoridades del Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Estupefacientes desde el pasado año. El operativo del domingo forma parte de las acciones de cooperación internacional que desarrolla el Estado Dominicano contra el crimen organizado y apoyado también en instituciones internacionales. En República Dominicana son muchos los casos de delincuentes internacionales. Muchos de estos buscados por la Interpol, otros buscados por Marshall, otros por el FBI y muchos que han llegado a la República Dominicana como refugio y terminan siendo capturados. Muchas de estas personas también ven a la República Dominicana como un puente no solo para esconderse, sino para desde la República Dominicana ir a cualquier otro país a socorrer o prácticamente a cuidarse de caer presos. ¿Qué opinan ustedes de este caso? Comenten, comenten, compartan este video, háganle saber a todos que están conectados con nosotros. Activen la campanita de notificaciones, así cada vez que hagamos videos a usted le llega de primero. También recuerden seguirnos en las redes sociales, en Instagram, arroba829music y el mío personal, arrobaadanlexter. ¡Nos vemos en el próximo video! Esta Navidad me la voy a pasar solito y vacía Nada es como yo lo quería Como yo lo planeaba y por eso yo sonreía Pero mientras el tiempo pasa, la cosa se vuelve una porquería Llemonotonía, me estoy hundiendo en una agonía Da pena ver mi familia dividida